seguimos recolectando más algas por todos aquí con un nuevo vídeo para el canal y esta vez estamos recolectando aquí lo conocemos como yuyuchas y en tu zona como le conocen eduardo son comestibles ceviche de cuchurras en ya tenemos una buena cantidad lo vamos a preparar en segundo también te este ay 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 un saludito para todos nuestros suscriptores también que nos recolectó como se llaman eduardo los usurros los usurros más conocido como en ancash no pero aquí en ayacucho lo conocemos como yuyuchas me dice la fotógrafa profesional también siempre tomando las fotos y seguimos recolectando también más de lo que son las algas se podría decir que en la sierra existen este tipo de algas seguimos cosechando más y bueno así como en todos nuestros vídeos nos hemos perdido en las montañas aquí hay un caminito de referencia a ver hacia donde nos lleva ahí vamos ya estamos entrando a la desesperación porque no encontramos una ruta miren como pueden ver ahí al frente desde el camino tendremos que bajar bueno seguimos con los saluditos a nuestros suscriptores gracias por su apoyo en cada uno de nuestros vídeos parece un rostro a la vez una campana nuestra fotógrafo profesional también siempre tomando las fotos correspondientes si pues es una cabeza clava creo no yuardo es una cabeza clava elegante compañeros de viaje están desviando dicen que ya están afectados por el calor y la hambre ahora habrá que abandonarlos y seguir la la ruta y la aventura ahí vamos hay una persona petrificado tema arriba y en los próximos vídeos estaré emocionado seguimos con el gran chester y esas rocas parecen rostros si varios rostros y ya estamos cerca a la laguna encantada y anajocha bueno llegamos a la laguna de anajocha una laguna encantada hay personas que dicen que dentro de esa laguna hay un toro de oro que se encuentra y por eso también lo reflejaban en la cerámica de quinoa vamos a descender